Hola que tal vamos a empezar el segundo día de la concomics que lo disfruten amigos y amigas de la legión gamer amigos esta es la segunda parte del día de hoy sin embargo vamos a tener que buscar fila para formarnos y ver a mario castellano y rene garcía espero que no se llene tanto la fila la verdad está genial allí estuvo genial tuve que subir otra vez el vídeo pero sin música de copyright no hace raro porque algunos canales que tenían que no tienen a copyright ya te los empiezan a reclamar no manches en serio pero está genial bien amigos vamos a ir al a cambiar de cosplay amigos yo soy el mismo puesto que usé ayer y si que la fila está bastante larga vaya que la fila está ahí larga vaya que está bastante larga la fila me metemos según amigos bueno amigos voy si sigo el recorrido vamos a ver para los que tienen el versalete voy a ver vamos a ver amigos cuidado 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 vamos a encontrar al dinosaurio y a otros voy a tomar la foto a ver a mi también muchas gracias ok amigos ya me confundí cuál es el me meto un segundo a ver amigos son las 5 para las 11 veamos aquí el saco con sello aquí como los alete a ver ven amigos vamos a ver aquí muñecos de chuli morrigan a la imagen de su chan estas revistas japonesas cuestan el 50 ¿verdad? gracias órale revistas japonesas en 50 pesos ya veré si compro el hostel de amore por dos voy a tomarles una foto a ver permítame a las dos a las de cupcake y mugman a ver permítame un segundo a ver permítame un segundo chico de que? kakegurui gracias bueno amigos aquí estamos de nuevo aquí en la tienda retro game donde están los juegos que estaba buscando en la tienda retro game en la tienda retro game ahora estoy viendo nada más pero ahí está bien igual si yo les aviso por mensaje para apartar el juego ¿no? el de amore core 2 que lleva a pulir bueno gracias amigos apenas estamos empezando la concomics y vamos a ver dónde están permiso bueno ¿a cuántas las botanas japonesas? 120 120 gracias 120 pesos álgame 120 pesos de las botanas ¿te compreías? 2 2 3 bolsas de 30 o 4 de 30 vamos de nuevo ¿dónde está Roxy? ¿no vino hoy? no no Vanna buenos días hola 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 jenis d'alb military y guerrero hola Gracias. Veamos. Estará la fila de Mario Casta. No, por acá. Está bien largas la fila. Espero que no estés tan largas de Mario Castañeda y Goku. Permiso, voy pasando. Gracias. Pero, ¿qué fila es esa? Válgame, está bien larga la fila. Amigos, está bastante larga la fila. No manches. Yo digo que bastante largas, en verdad. Veamos. Ya mira Pac-Man Aero y Rubén León. Ya los he visto. Pero no han llegado. Es para... ¿Voy a tomar una foto? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tocó suele de Julio Nice, ¿verdad? Sí. Gracias. Amigos, la fila de Mario Castañeda es un poco más larga de la que pensé. Sin duda alguna, esto va a estar medio complicadito llegar a la final de Mario Castañeda y regresar a C-Arts. Y vaya que es un poco más larga. Y vaya que es un poco larga. Bueno, voy a seguir esperando amigos y continuar con el cosplay. ¿Se te ve? Pues espero en parte de Superboy, de DC Comics de la serie Young Justice. Voy a comprar una playera de Super Nintendo. Más interceta. Ok, voy a ver dónde están los de Lancer. ¿Cuántas gomitas? 25. ¡Gracias! 35. 35 las gomitas. ¿Voy a tomar una foto? ¡Gracias! Ok, amigos. Voy ahora a Lancer Sack. A la tina de vinilos. Aquí es donde compré la playera de seguro. Y aquí está. Al parecer no están listos los spins que yo creía. Pero... Vamos a seguir. Vaya que sí. Los Funko Pop. Cada pieza cuesta 400 pesos. Cada pieza cuesta 400 pesos los Funko Pop. Ok. Gracias. ¿No será Roxy? ¿Me equivoco o no? No. 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 Burenda. Hola, Pato. Mano, Pato. Empieza que te pongas la armadura. Hola, ¿cómo están? Perica, aquí estamos en Zone Comics. Hasta luego con mi nueva Burenda. Muchas gracias, Burenda. No, por nada. Bien, amigos. Vamos todavía con los abrazos. Bien, amigos. Vamos a Pokémon. Grapeando. Cool. Ya, no manches. En serio, te cuestan como... Los botones de los cilines están. Entonces... Debo disfrutar. Ok. Tiene que haber un favor de PlayStation 3 más adelante. Super más gross. Super más gross. El otro está... Está oscuro por la zona gaming. Mira que está muy oscuro. Years of War 4. Years of War 4. Mortal Kombat. Me he metido unos segundos. Pero no llaman qué tal está ese de Mortal Kombat. Bueno, amigos. Sigo aquí en la filmación de Kong Comics. Pronto ya tenemos fila. Pitch Racer. Ya tengo Warner Dominator. Ah, no. Ya lo tengo. Dominator dos veces. ¿Dónde está? Armonet Horror Dogs. Tim Burton. Game Boy. Ok. Estamos dando la foto a Wilma. Perdón. Ay, no traigo los guantes. Hola. Perdón. Sí. ¿Me puedes sumar una foto con ella? Sí. Aquí no le hice la cámara. Los guantes son los guantes. Ok. Gracias. Voy a tomarlos a los... Ah. Tienes más fatales. En serio es la fila de Mario Castañeda. Que negra. Sigue estando larga. Larga la fila. La fila. Larga la fila. Pero en verdad está genial. Una foto al de la cadena. Gracias. Perdón. Sigo todavía sin suerte. Veamos. Quise una ciudadera de Nintendo después. Hay una ciudadera de Nintendo. Está genial. Las adoro. La fila está bastante larga. La de Mario Castañeda y René García. Es en serio. Yo diría que es bastante larga. Ah. Peluchitos. Están lindos. Son cómodos. Que se le han hecho ahí de los... Los... El chicharo. La orita de chicharo. Y los onigiri zombi. Los onigiri zombi. Las fresitas están muy cólices en kawaii. Ah. Está bien. Está bien atado. Increíble. Increíble. Las figuras de One Piece. Los termos. Wow. Nomás los tienen más videojuegos aquí. Son todos los que tenían. Dark Souls. Ah. La imagen de King Chang. Está super hello. Un saludo. Gracias Katy. Bueno entras en el escenario. Pero yo estoy aquí. Veamos. ¿Puedes tomarles una foto? Gracias. Bueno, tomo una foto a los de My Hero Academia Deku y Suyu, si no me equivoco De My Hero Academia Tendré que ver esta serie, está genial Gracias Otro de Deku Ya me encontré otro Deku de My Hero Academia Gracias Vamos a ver ¿Puedes tomar una foto de Sakura y Naruto? ¿Puedes tomarles una foto? Hola Gracias ¿De qué es su cosplay? ¿Gana? ¿De los dragones, no? ¿De Kobayashi? ¿Me parece una foto? ¿Me parece una foto? ¿Aquí es la cámara? ¿Aquí es la cámara? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? 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 ¿Puedes tomar una foto? ¿Sí? ¡Ah! ¿Sí? Gracias ¿Puedes tomar una foto? Bueno, gracias a todos por haber venido y me dicen, ¡Oh, tibujo fue ahí! Me saqué, me saqué con el ojo, por favor. Y a la día de hoy está todo perjudicado, de verdad que va a ser muy increíble lo que pasa y que me esté pasando todo esto, gracias a ustedes. Y, bueno, la dinámica que normalmente hago es a preguntas y respuestas y les cuento un poco cómo fue esto. Bueno, yo empecé a dibujar desde muy, muy pequeña, desde, para los que no saben, soy ilustradora y de alguna manera llegué a ser youtuber. Entonces, empecé a dibujar desde que tengo memoria, desde siempre, gracias a las caricaturas. Yo amo mucha inspiración de animes y caricaturas y así fue como empecé, empecé dibujando fanart, como todos yo creo, copiando dibujos, muchos hacen lo de dibujar de Dragon Ball. Entonces, empecé mucho con el fanart, dibujando mucho fanart y ya después me di cuenta que soy ilustradora, tengo que tener mi propio estilo entonces empecé a crear mi propio estilo, que es muy difícil y de esto todavía sigo. Entonces, de alguna manera, como les digo, porque ya soy youtuber, se me ocurrió de repente en la universidad. Y, por suerte, estudié diseño gráfico, porque eso me lo preguntan mucho. Llegué a la universidad y estudié diseño gráfico y el primer semestre se me ocurrió abrir el canal, de verdad, porque sí. Y, miren, ahora que se me van a llegar a millones de suscriptores, es muy increíble, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, primero voy a contestar algunas cosas que me preguntan mucho. La primera, ¿cuál fue el dibujo más difícil que he hecho en la vida? No, yo digo que un dibujo no es que difícil, sino que es laborioso. O sea, que tardo mucho en hacerlo, pero para mí no está difícil. El que he hecho que me ha costado más trabajo, bueno, se me ha hecho más tardado, ha sido el de Judy Hopps, la de Soto Pien, ¿saben cuál es, verdad? Esa. Y muchos también me preguntan, Diana, ¿por qué dejaste de hacer dibujos a pastel? Pues exactamente por eso, porque tengo que crear mi propio estilo, tengo que crear cosas nuevas mías, porque imagínense, yo quiero sacar una línea de productos como Hello Kitty y Distrola y esas cosas, yo quiero una línea así. Y no puedo que saquen mis libretas con la cara de chibuelo. O sea, no puedo. Y eso es algo que preguntan mucho los niños. ¿Se puede eliminar un dibujo? Sí, quiero que sí, eso también me lo pregunta mucho. Este, hay, yo también tenía muchas dudas de, yo quiero dibujar, pero no sé si voy a poder vivir de eso ni nada. No lo sabía, yo estaba muy asustada. Pero cuando atendía la cámara del cine, yo era rico, conocía a muchísima gente que está involucrada en esto. Y era de que, Diana, háblos un dibujo, que necesitamos una ilustración para una revista. También hay ilustraciones para libros, para portadas de libros, para muchos en Estados Unidos. Ahorita está muy impresionante. Es un boom el cómic. Están contratando dibujantes de todo el mundo y a la otra convención. Me recuerda que había muchísimos artistas que trabajaban en DC, en Dark Horse y en Marvel, que son mexicanos. Es increíble, ellos que están trabajando con empresas tan grandes. Entonces, esto estaba muy curioso de dibujar. No tenga miedo, de verdad, pero es mucho trabajo para poder ir a la cámara. De verdad, tienes que ir a usar el dibujo. Y otra, otra cosa de ser, por ejemplo, un dibujante independiente, es que tienes que conseguir trabajos tú solo. Tienes que promocionarte tú solo. Y si eres un dibujante, como, ¿cómo decirlo? Como, en la república, como yo, está muy difícil porque recibes todos los días, todos los días, vivir a la resumen y no es un comentario malo. Y es terrible, es lo que hay en el mundo, pero tienes que acostumbrarte a eso. Yo no tuve la acostumbrada a que existieron comentarios pésimos y yo me ponía a llorar así en mi cuarto de edad. No hay que quitar. Pero ya después aprendí a llevar media eyes. Son personas que ni siquiera les importa, pero ahorita tampoco me tienen que importar. Entonces, eso también tiene que ser una ley, muy fuerte, con los varios comentarios. Entonces, pues eso, es todo lo que me ocurre decirlo ahorita. Entonces, preguntas y respuestas, ¿qué les parece? ¿Sí? Hola, la chica del dibujo, ¿sí me pueden hacer pasar? ¿Vale? Por ahí. Y mientras alguien le quiera hacer una pregunta, alguien también la del dibujo, se pasa aquí por lo bueno. El calabro. Se quedó bien chido. Y mientras alguien le quiera hacer una pregunta, ¿sí? Lo más difícil como le estaba diciendo, hola, por cierto, lo más difícil para mí, personalmente, es este, los malos comentarios. Imagínate mi día, es como si te levantaras todas las mañanas de, ¡ah, buenos días! ¡Dibujas terrible! Ok. Entonces, es muy difícil todos los días que ya son comentarios nuevos, pero lo que vas a consumir, poco a poco. Para mí es lo más difícil. Gracias. ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! Hola. Hola. El que más me ha gustado, igual que fue el que más me gustó trabajo, de Rana, el de Beauty Fox, la de Zootopia. Y, ¡ah! Original mío, uno que es un blanco y negro, que hice con polígrafos, ¿se acuerdan? ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¡Qué mentira! Este... Este... este es favorito, entonces, es este. Bueno, pues, aquí tenemos los amigos de la familia. ¡Adiós! ¡Es que es atribuoso y está bien cool! ¡Ay, no! ¡Ay, ¡Me encanta! ¡Eh, me encanta, me voy a sentir mi hijo, me voy a sentirme. ¡Me encanta! ¡Hecho, me voy a hacer atribuoso y me voy a hacer atribuoso. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Andrea. Andrea. Andrea, ¿Usted una pregunta que ella se acerca? Sí, eso es tu persona, ¿es mejor? ¡Ay, yo que te... ¡Ay! 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 No, 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 no. Ah, ahorita me vas, ahorita, ahorita me vas Eh, a ver, va, ¿qué sigue? ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es eso? No sé de qué me hablan Te voy a decir cuál es el problema con Killing Stanky Me gusta, lo veo, muchas niñas lo siguen por el yaoi Pero a mí no me gusta por eso Yo ahora odio a Shang-Wu, odio a Boon por ser un tonto Pero me intriga mucho saber qué va a pasar y todo Entonces por eso lo veo Mi prima se va a morir de que no está aquí Y siempre estoy como, está, ya no sé, ya no voy a mis hoyos Y lo veo y me enojo y le digo, lo odio, está aquí no está libre Vamos a ver el siguiente capítulo ¡El mayo! ¡El mayo! ¡Ya va a volver! ¡Ay, qué cool! A mí me gusta pues la trama, Fede, se va a ser muy intrigante Pero no me gusta pues Es una relación muy tóxica eso, no Pero bueno, es lo que sí, alguien de allá ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no ¡Qué haces! ¡De los dos te inspiras! Uff, inspiración, todo inspiración de muchas cosas, principalmente de ver a mis leyes y caricaturas en mi casa, es como que lo que hacen es hermoso, yo quiero hacerlo, entonces eso me inspira mucho, y algo que le pasa mucho a los burantes principiantes, es que es como que se castigan a ellos mismos, ven a un artista y dibujen genial, yo no voy a dibujar, yo apesto, yo no voy a dibujar, y a mi me pasaba mucho eso, él debía dar, en los tiempos era debía dar, todos los artistas estábamos ahí, pero fui creciendo, yo creo que en la adolescencia como que cambié un poquito de forma de pensar, y dije, no, o sea, en lugar de echar de tierra a mi misma, voy a tomar a esas personas como ejemplo, y veía a alguien dibujar como, si por chido, algún artista que me encantaba, y decía, quiero hacer eso, lo voy a practicar y voy a lograrlo, en lugar de decir, yo apesto dibujando, no sé qué, no, yo me planteaba, yo voy a dibujar como él, y voy a intentar, y voy a intentar, entonces pues, echará mucha cosa, la puedes hacer pasar para una puta, ¿hay alguien más, una pregunta? a Kave, a chica de Kave, no sé qué está levantando, pero ahí, preguntas y respuestas, porque luego me dicen, manda mensajes a mi abuelita, no, eso ya, eso ya, no, y como les digo, ay, no sé si estás levantando, pero luego me dice, yo sigo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, keinen fas, que me encantaría, no, 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 Y yo los dibujaba y se los pasaban a mis amigos y yo los veía y ya lo dibujan bien chido. Pero de alguna manera llegó más gente, no sé por qué, no sé por qué, porque una vez dibujé a Miranda Ibañez y ella lo compartió en su Facebook. Y de ahí, pum, un montón de gente empezó a seguir y me llamó. Y este, pero lo que, es que pues así ya lo nada, yo solo había dibujado desde siempre y siempre lo subí para que lo vieran mis amigos y terminó siguiéndolos más de un millón de personas. Es muy increíble. ¿Alguien más? ¿Alguna de las chicas aquí? ¡Hola! ¿De YouTube? No, lo hermoso de YouTube. Pero me lo he visto. Ay, qué calor. Pero qué calor. Qué calor. Qué calor. Qué calor. ¿Alguna de las chicas aquí ? Sí. Y yo mis amigos y con mis amigos y una familia en toda nuestra comunidad en el grupo que somos los que hacemos de YouTube del mismo Y aparte estoy conociendo a mi mamita que yo no estoy con mucho violento Nunca conocí a Mario Castañeda y yo era como que Hola Mario te amo Y así entonces creo que se conoció eso Conocer a tanta gente Y es que yo antes estudié Mario Castañeda y yo odiaba así Yo este Tenía que pasar a decir los honores de la bandera En la primaria y era como Como de la de México Uy no sé no 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 podía Y ahorita ya se me quita un poco como que agarre confianza también Pero pues lo que más me gusta es Básicamente es conocer a tantas personas Y no sé crear una comodidad es muy padre Sentir que no estoy sola Ah chica de aquí La que me subió Hola Hola ¿Me habla? Obvio que sí Ah,はは! En la cadena de K-Pop yo no estoy muy lejida Más mi hermana está fanática en una BTS ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DES!!! Entonces... A ver, a ver... Porque, los que llevas, me hubiera ternido a la sudca Y los vamos en el carro de mis compañeros de nuevo Eso es que hay cosas muy lindas Que se las haciendo, aunque yo no les llevo las ofrece De todos los mismos que hay, los que más me llaman la cocina de texto, me hicieron ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero después, me... Algo un poquito peor de la realidad del tiempo, que la gente llama ¡Muy bien! ¡Es muy feo! ¡Muy bien! Es que, ¡ya no digo nada! ¡Sinmigo, te digo, te doy! ¿Qué es eso? Como que todo el día... Bueno, no sé, 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 no sé. Pero es muy bien, es muy fácil. Los, los... Las bandas de aquí pues son muy amables de los niños, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, aquí tenemos otra chica. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otro dibujo. ¡Miren esto! O sea... ¡No manche! Es que no puedo creer, de verdad, que ustedes... No puedo creer que ustedes me sigan a mí, yo debería seguirnos a ustedes. Eres genial. ¡Muchas gracias! Entonces, pregunta que tengas para mí. Eh... ¿Dónde compro tus materiales? Y... ¡Ay, que no tengo por otra pregunta! ¿Y cuánto mido? Bueno, ¿cuánto mido? Si ves que estoy muy alta, siempre les digo eso. Mido un metro setenta y ocho centímetros. Pero yo siempre digo dos metros. Pero... ¿Dónde compro mis materiales para dibujar? En... En México, en Lumen o Hyperlumen. Ahí los compro. Solo que en mi ciudad no hay. Tengo que ir a Puebla o a México. Y otras cosas que me encuentro, las busco en Amazon. Ahí son muy buenos. No tengan miedo de comprar en Amazon, en Puerto. Eh... Y pues sí. Gracias. Adiós! ¡Uh! Eh... ¿Quién estáILLa? ¡Bue un bebé! ¿Alguien de aquí al frente? Un bebé, quien está... Hola, eh! ¡T caetera! ¡Hola! Tranquila, tranquila. Ahorita, es que voy por etapas, tengo etapas. Antes usaba los pasteles a morir. Me encantaban los pasteles. Pero ahorita me gusta más la acuarela, que antes la odiaba. Yo ahora amo la acuarela y los cópics. Ahorita le estoy metiendo un poquito de colores de madera. Le estoy metiendo un poquito de colores. Técnica mixta. Eso es lo que me corto. Última pregunta. ¿Quién es el otro de estas? Creo que te mando muy bien. ¿El chiste de quién? ¿Como que lo que más hago? Ah, mira. Bueno, yo de Google, este... Lo que más hago... Bueno, escuchar. Es que veo muchas cosas. Por ejemplo, a veces pongo películas, a veces pongo series que ya vi y reví mil veces. Por ejemplo, Modern Family. Y la escucho de fondo. Yo estoy dibujando. Escucho mucho metal. Mucho, mucho metal. Y canciones en japonés. Y también me gusta la ASMR. Me hago mucho ASMR. Y, pues, eso. Gracias. Gracias a todos por haber venido. Este... De verdad, estoy muy agradecida con todos ustedes. Ahorita nos vemos. La idea del cual es de filmas. Voy a hacer lo posible para pasar a todos. Pero hasta las seis no voy a estar chiquitos para adentro. Voy a hacer lo posible para pasar a todos. Y, pues, bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós.